Bien, para convertir un logo en modelo en Blender, simplemente arrastramos la imagen png o jpg. Object Convert Trace Image to Gris Pencil. Todo ya estuve jugando, pero ustedes van a toquetear un poco las opciones hasta que más o menos tengan la forma que requieran. Una vez que tenemos eso, apagamos nuestro Empty, nos queda el logito en Gris Pencil. Una vez más, Object Convert la convertimos a Curva. Apagamos el Gris Pencil y nos queda la curva. Ahora seleccionamos la curva. Una vez más, Object Convert to Mesh. El objetivo con el estilo Mesh es porque es un poquito más fácil de darle volumen. Ahora es una malla. Vamos a Modo Edición. Seleccionamos todo con el Box Select. Y si no, se selecciona todo porque hay algunos puntos raros. Control L para seleccionar todo lo que está conectado. M y Merge by Distance, o sea, unimos por distancia. Eso significa que todos los vértices que están unos sobre otros se van a fusionar. Revisen la forma en caso de que a ustedes se les rompa algo. Y juegan un poco con la distancia de unión, de fusión, de Merge Distance, para corregir eso. Ahora simplemente seleccionamos dos de las islas que van a conectarse. Esto se hace seleccionando una vez. Manteniendo apretado el Shift. Seleccionamos ahí y Control L. Una vez que tenemos eso, vamos a ir a Face. Y vamos a elegir la opción Fill. Ahora consta de Control L, Alt F. Seleccionamos ahí, Control L, Alt F. Seleccionamos acá, Control L, Alt F. Y así hasta que tengan su logo. O si les funciona, seleccionan todo junto. Control L, Alt F. Y si tienen suerte, como en este caso, les va a rellenar todo como corresponde. Una vez que tenemos eso, seleccionamos todo de vuelta. Faces, Extrude Faces. Levantamos. Y tenemos un modelo que podemos exportar a STL para mandarlo a nuestra impresora 3D.